En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Vamos a meditar de una manera sencilla, pero también iluminados por la pasión del Señor, el valor del dolor y también la pasión, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, ¿a nadie nos gusta el dolor? ¿O a alguien le gusta el dolor? ¿A alguien le gusta sufrir? ¿Sí? Y por eso muchas de las veces el dolor y el sufrimiento lo relacionamos como un castigo de Dios. Pero el dolor y el sufrimiento no debemos de relacionarnos como una forma en la que Dios nos controla o en la que Dios nos quiere lastimar. Yo sé que a nadie nos gusta el dolor. Sí, cuando tenemos un dolor nos hacemos más sensibles. Tú puedes aguantar que tu hijo grite, cante o esté escuchando la televisión, pero si tienes un dolor de muela, si te duele la cabeza, si sientes caja, pague mi santa roja. ¿Sí o no? El dolor nos hace más sensibles. Pero también el dolor es necesario. ¿Cómo que el dolor es necesario? El dolor es necesario porque el dolor nos protege. El dolor te va indicando cuando algo no está bien. Si te duele una rodilla, si te duele el estómago, si te duele la cabeza, ese dolor físico te está indicando que algo de tu cuerpo no está funcionando bien. Si tú no tuvieras dolor, no te cuidarías. Si el carpintero, el carpicero no tuviera dolor, ¿cuántos dedos tendrían ahorita? Mejor hasta sin manos estarían, ¿sí o no? O cuando uno es de niño, que le dice, no toques la pancha caliente, no la toques, ahí va a aparecer como siquiera, ¿por qué dirán que no? Hasta que deja medio pellejo ahí uno, entonces sí. Y entonces lo vuelve a hacer uno, ese dolor te causa un dolor intenso que se te queda agravado siempre. Así que el dolor a veces también nos protege. El dolor nos indica cuando algo no anda bien. El dolor físico nunca destruye el interior. ¿Sí? Hay que distinguir entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. El dolor, estamos hablando en el plan físico, eso nunca destruye lo interior. Puede haber una persona llena de dolor físico. La vida lo que más me ha impresionado es al ir a ver en un hospital en donde en el seguro una persona invadida de cáncer, con dolores intensos, pero con un espíritu tan fuerte. Las oraciones más hermosas, las oraciones más sinceras que he escuchado yo en mi vida han sido en un hospital. De gente con dolores intensos, pero no se sueltan de Dios. Alabar y darle gracias a Dios cuando no tenemos dolor, cuando no tenemos suficiente sufrimiento, hasta cierto punto es fácil. Pero que tú alabes a Dios cuando estás en un dolor, cuando estás en un sufrimiento, no. El dolor es en el plano físico, el sufrimiento es en el plano emocional, en el plano interno. El sufrimiento es cuando alguien te traiciona. El sufrimiento es cuando tú traicionas. Cuando tú traicionas a tu esposa y ya no le eres fiel, no solamente le causas un dolor físico, sino le causas un sufrimiento interno. Y el sufrimiento sí nos puede destruir. El dolor no, pero el sufrimiento sí. Por eso a veces dicen, yo hubiera preferido que me golpeara a la forma en que me mira o que me llama la atención la persona que me ama. Por eso el dolor también es necesario para cuidarnos y nos avisa cuando algo no está bien. Pero el Señor nunca pide que nos produzcamos un dolor. Se agarra un martillo, pongo la mano y le doy un trancazo. ¿Y tú por qué hiciste eso? Es que este dolor se lo quiero ofrecer a Dios. Pues es un dolor estúpido. No, pues qué idiota eres, qué tonto eres. Dios no se goza. A Dios nunca le ofrezcas un dolor de ese tipo, porque eso no es una ofrenda agradable a Él. Él no se goza para sufrir. Dios no se goza cuando tú sufres, sino cuando tú te enseñas a ofrecer un dolor o un sufrimiento por los demás. Por eso cuando sufrimos o cuando tenemos un dolor, hay que preguntarnos, nosotros ya lo hemos experimentado. Cuando tú estás en una prueba, cuando estás en un dolor, en un sufrimiento, ¿qué tanto te agarras de Dios? ¿Qué tanto invocas a Dios? ¿O es cuando menos quieres hablar de Dios? ¿Es cuando te cae gordo? Ay, pues es que ¿por qué no le pides a Dios? Acá te hagas fregada, no me hables de Dios. Te violentas más. ¿Sí? Por eso, cuando tenemos un sufrimiento, Y lo sabemos asimilar o un dolor, siempre cuando te llega un sufrimiento, Padre, ¿cómo puedo descubrir si yo un sufrimiento lo voy encauzando o me va haciendo daño? Cuando un sufrimiento o un dolor no lo sabes asimilar, te va amargar. Cuando un sufrimiento o un dolor lo asimilas, te va haciendo mejor persona. Si no lo asimilas, te amarga. Si lo asimilas, te hace mejor persona. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Una persona que no asimila un sufrimiento. Padre, cuando yo era niño, mi padre o mi hermano o mi tío amusó de mí. Me violaron. Tuve esta bronca, tuve este problema. Hicieron esto. Mi madre siempre me odiaba y le daba mejor a mis hermanos y a mí no. Cuando no asimilamos esa situación, cuando no la ponemos a la luz de Dios, cuando solamente te lo tragas, dice, eso te amarga. ¿Y cómo descubres que te amarga? Buscas a mí, a ver, ¿a quién vas a joder ahora? A mí me violaron, entonces a ver a cuántos voy a violar. A mí me impusieron a tomar vino, a ver a cuántos cojo y empiezo a que tomen vino. Cuando un dolor o un sufrimiento no lo he sabido asimilar, no lo he sabido ofrecer y ponerlo en la luz de Cristo, dice, entonces te amarga y buscas a quién fregar. Buscas la venganza, buscas con quién desquitarte, pero lo que vas viendo es que cada vez, si a ti te violaron, cada vez que tú repitas eso, no vas a descansar. Lo único que vas a hacer es volver a abrir tu herida. Volver a abrir tu herida. Y en cambio, al revés, cuando te ha pasado una experiencia triste o cuando tienes un dolor, y en cambio tú le pides a Dios y lo ofreces al Señor, dice, ¿cómo sé que lo he ido asimilando? Cuando tú no quieres que se repita la historia. A mí me violaron, padre, mi papá, mi mamá eran bien descuidados, nos dejaban con todos los primos, con toda la familia, nos podíamos quedar de donde fuera todas las noches, fuera de la casa, ellos no tenían mucho cuidado, dice, muchas veces los tíos nos tocaban, o un primo más grande, o una prima más grande, dice, y por eso, ahora que yo tengo hijos, yo no quiero que ninguno de mis hijos pase la noche fuera de la casa. Cuando has tenido un dolor, una experiencia de traición, o una experiencia desagradable, y las sabes asimilar, dice, tú ya no quieres repetir la historia. Tú quieres cortar. Por eso, eso es lo que nosotros, el día de hoy, tenemos que aprender de Jesús. ¿Cómo le hace Jesús para asimilar el dolor? ¿Cómo le hace Cristo para entrar a la pasión? Para aprender nosotros, y en lugar de que el dolor nos destruya, el sufrimiento nos destruya, nos haga más muertes. Pero esto no se le puede hacer sin estar en la presencia de Jesús. Por eso, la pregunta, el día de hoy, tenemos que hacernos para aprender esto, ¿cómo le hace Cristo para entrar a su pasión? Tenemos que aprender de Cristo para entrar a su pasión. Por eso, ¿ustedes quieren entrar en la pasión de Cristo? ¿Quieren asumirlo? ¿Y ya no estar peleando, ya no estarse violentando con sus dolores, con sus sufrimientos? ¿Sí o no? Entonces, con todo respeto, lo primero que les voy a pedir es que se quiten la corona de espinas. La corona nos la vamos a poner hasta que ustedes hagan los pasos en los que Cristo entra a su pasión. Pueden ponerla ahí, o en el suelo un poquito. ¿Sí? Ahí con cuidado. ¿Qué es lo que hace Cristo para entrar a su pasión? Todos tenemos dolores, todos tenemos sufrimientos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Confiarte a Cristo. Antes de entrar a la pasión, Cristo, Cristo se contempla. El primer paso para entrar a la pasión es contemplarme. ¿Tú te contemplas, sí o no? ¿Qué es contemplarme? Verte. Que tú te estuvieras viendo como si fuera en un espejo. Que tú te veas, antes de ponerte la corona, antes de ponerte la corona de espinas, tú vas a verte que su sangre tendrá la pasión, se contempla. Y gracias a que Él es Dios, Él sabe que va a la cruz, que lo van a justiciar, que lo van a matar, injustamente que va a morir en la cruz. Dice, Jesucristo ve su realidad. El primer paso, hermanos, para esta pasión, tú ves tu realidad. Que tú pudieras cerrar los ojos, cerrar los ojos, y como si te vieras en un espejo, que tú vieras tu realidad. ¿Realmente quién soy yo? No, ¿Quién se imagina mi celador? No, ¿Quién se imagina mi obispo? No, ¿Quién se imagina mi esposa? No, ¿Quién se imagina mis hijos? No, ¿Quién soy yo? Cierran los ojos, y que tú no te des miedo, ver tu realidad. ¿Quién soy yo? Alguien que ha violado, alguien que ha matado, alguien que ha robado, alguien que tiene un odio, alguien que tiene un deseo, alguien que tiene dos mujeres. Realmente, lo primero para entrar a la pasión de Cristo, es contemplar. Si le echaron en la culpa a nadie, que tú te contemple y que con toda valentía, en el nombre de Dios, te veas y digas, ¿Quién soy yo? ¿Cuál ha sido mi historia? Como que en un momento, si te platícame la película de tu historia, así con tus ojos cerrados, empieza a repasar desde tu infancia, la película, acontecimientos agradables, acontecimientos desagradables. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién eres tú? Contémplame. Las acciones que has hecho, los actos que has realizado, voy a entrar a la pasión, me van a justiciar, me van a condenar injustamente, y voy a morir en la cruz. Que tú sin miedo, con los ojos cerrados, hagas una película de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que has vivido? Cosas que te han presoido. Dice, una vez que ves tu realidad, y que quieres cambiar algo de tu realidad, vive. Padre, yo así soy. Tengo esta situación, tengo dos mujeres, no sé cómo solucionar la cosa, tengo esta situación, tengo esta inclinación, hacia el mismo sexo, he luchado por quererlo quitar, y sigo peleando en eso. Tengo esta situación de odio con mi hermano, de odio con mi padre, lo que tengo, esto soy yo. Por lo que la presencia de Dios, Jesús lo primero que hace es, platicar con su padre. Tan duro ve su situación, Jesús, que le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero después, toma fuerza y le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este rato, en que contemplas tu realidad, tu situación, dile igual que Jesús, Padre, este soy yo. A lo mejor no me gusta como soy. Quiero cambiar mi historia, pero que no se haga mi voluntad ya, sino que de aquí en adelante, se haga tu voluntad. Quiero cambiar mi historia. Le has presentado a Jesús, a Dios, lo que realmente eres. A Él no le da asco, ante Él somos transparentes. El segundo paso, para que tú entres a la pasión, dice Jesús, de los doce discípulos, que son amigos de Él, invita a los más amigos, Pedro, Santiago, y Juan, acompáñenme a orar. ¿Tú a quién invitarías? Si traes una bronca, de querer cambiar tu alcoholismo, si traes una bronca, de querer cambiar tu infidelidad, si traes una bronca, de cambiar tu odio, piensa en tres amigos, más íntimos. Tres amigos, que tú les puedas decir, como Jesús, Pedro, Santiago, y Juan, acompáñenme a orar. Nunca entres a la pasión del Señor, nunca quieras solucionar tus broncas, tu pasión, solo. Solo nos juntimos, solo nos perdemos. ¿A quién vas a invitar para que Él cambie tu historia? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A un amigo? ¿A un compadre? ¿Quiénes son amigos que te puedan acompañar a rezar? Así como Jesús, acompáñenme a rezar. Nunca entres a la pasión del Señor solo. Nunca. Porque entonces, el demonio puede destruirlos. Nunca entres a la pasión. Piensa en tres amigos, que te pueden ayudar a vencer esta pasión. Así que contemplo mi realidad, invito a Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme a orar. Y de aquí en adelante, si quieres cambiar tu vida, enséñate a venir a platicar con Dios. Platícale cómo es tu vida. Platícale qué es lo que más te angustia. Platícale qué es lo que más te ha costado. Decirle al Señor que te ayude. Y viendo esta realidad, yo les pregunto, hermanos, ¿quieren cambiar su historia? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí la quieren cambiar? Sí. ¿Ya están ustedes en su corazón? ¿Qué es lo que van a cambiar? Sí. ¿Sí saben lo que van a cambiar? Sí. Dicen, esa es la manera de demostrar que quiero entrar a la pasión del Señor. Ahora sí, entonces, coronense. Pónganse la corona, porque esta corona de espinas, eso es lo que representa. Yo quiero entrar a la pasión de Cristo para cambiar mi historia, para ya no repetir mis pecados, para ya ir dejando la vida que antes llevaba. Quiero cambiar mi historia. Quiero cambiar mi historia. Jesús se contempla. Jesús entra a su pasión, invita a sus compañeros. invita a hacer oración, y ahora la pregunta es, ¿la capacidad que tiene Jesús de vaciarse? La capacidad que tiene Cristo de vaciarse. Cuando ve lo que le va a suceder, que lo van a crucificar, lo van a matar, Jesús le dice a, ¿cómo estaría sufriendo? Que empieza a sudar sangre. Dicen los médicos que clínicamente sí puede una persona sudar sangre cuando está en una presión intensa. Cuando una persona lo tiene en una presión tan intensa, dice, puede tener la capacidad de estar tan intenso que se rompen ciertos vasos de sanguíneos que empiezan a sudar sangre. ¿Qué presión tan dura siente Jesús que empieza a sudar sangre y que le dice a su Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Pero después reacciona. Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esa es la capacidad de Cristo. Le cala, le duele, tiene miedo. Le tiene miedo a la pasión. Pero se agarra del Padre y entonces le dice, Padre, aunque tengo miedo, aunque estoy sudando sangre, ayúdame a que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La capacidad de vaciarse. Lo que parece una maldición que va a morir en la cruz, que va a ser destruido, Dios lo convierte en una bendición. La cruz que nos devuelve la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, lo que parece una maldición en nuestra vida, lo que parece un fracaso, Padre, yo la regué, metí las patas, me metí con otra mujer, caí en la drogadicción, caí en el alcoholismo, pero ya quiero salir. Ya quiero salir. Ya no quiero repetir esto. Eso es la capacidad de vaciarte. Ya quiero cambiar mi historia. Quiero cambiar mi giro de vida. Eso es la capacidad de vaciarte. Pero no te puedes vaciar si no te agarras de Dios. Padre, le dice Jesús, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué capacidad tienes de vaciarme? Padre, ¿qué es eso de vaciarme? Lo que parece una maldición agarrada de Dios se puede convertir en una bendición. Sí, me decía, me decía un señor, Padre, cuando mi hija me dijo que era madre soltera, la traté peor que una prostituta. Sí, la traté peor que una prostituta. La corrí. Muchas veces le pidió perdón y no la quise recibir. Sácate a la fregada, no te quiero. Y aún así, mi hija siempre le inculcó un cariño a su hijo hacia nosotros. Me acuerdo, cuando el niño era pequeño y nos iba a visitar, yo no lo saludaba. A todos tuve el descalo de a todos darle domingo y me brincaba el niño. A todos les daba menos a él. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Ahora que estoy viejo, ahora que ya estoy grande, el único nieto que me visita, el único nieto que me ayuda, el único nieto que va y me da algo para gastar, es ese niño. Ese que yo creí que era una maldición, ese que yo creí que era una vergüenza para mi familia, ese que yo maltrataba, dice, ahora es el único que me socorre, ahora es el único que me visita. ¡Ah, caray! ¿Cuántas veces lo que parece una maldición? Cuando alguien se agarra de Dios, se puede convertir en una bendición. Es muy cierto, hermano, puedes haber caído en la droga, puedes haber caído en el alcohol, puedes haber caído en la infidelidad, puedes haber caído en el bestialismo o en el homosexualismo, sodomismo, lo que haya sido. Hemos caído, eso ya no lo cambiamos, pero lo que importa es qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Esto ya lo hice aquí, esto ya lo pasé, esto ya es mi historia. Pero si yo entro a la pasión de Cristo, ¿qué quiero cambiar? Porque lo que agarramos de Cristo, lo que parece una maldición, lo que parece que ya se acabó mi vida, agarrados de Cristo, se puede convertir en una bendición. Lo que parece que ha destruido, si tú te agarras, si tú te enseñas a unir tus sufrimientos a la pasión de Cristo, le puedes cambiar tu historia. Puedes cambiar tu historia y muchos de los que están aquí presentes son ejemplos vivos. Padre, yo amanecía tirado de borracho, yo me drogaba, a mí ya no le importaba mi familia, yo era un cínico, ya hacía esto, hacía el otro. Cuando conocí a Jesús, cuando vine a esta casa, ha sido un cambio en mi vida. Esa es la capacidad de vaciarte, es la capacidad de dejarte llenar del amor de Dios, es enseñarme a decir como Jesús, Señor, me duele esta pasión, no sé si la soporte, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso, hermanos, en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento, el mayor error que podemos hacer es alejarnos de Dios. Es cuando tú tienes que agarrarte de Jesús. Quien es el maestro o la maestra que nos puede enseñar a cómo vivir en el dolor. En esta tarde, la que te puede enseñar a cómo vivir en el dolor es la Virgen María. Ver a su Hijo traspasado en la cruz, ver a su Hijo traspasado y no renegar no volverse loca. ¿Cómo le hace María para soportar semejante dolor? Ruega por nosotros, dolorosa Madre, para que tu Hijo no nos desalzare no nos desalzare. Ruega por nosotros, dolorosa Madre, para que tu Hijo Espíritu Santo, no nos desampare. Los que podamos vamos a ponernos de rodillas. Si quieren ver la cruz o cerrar sus ojos, lo que importa es concentrarnos. Jesús es crucificado desde morir en la cruz. Jesús, lo más triste que ve Jesús es que todos lo van a abandonar. En la última hora, en la sexta hora, prácticamente está solo. ¿Dónde están los mil personas que les dio pan? ¿Dónde está el paralítico que lo levantó? ¿Dónde están los ciegos que les recobró la vista? ¿Dónde está Lázaro que les recobró la vida? Todos lo han abandonado. Por eso es importante que nosotros en este momento de la pasión del Señor, no lo abandonemos. Dios, que comiemos o imitemos a María, que siempre estuvo fiel al pie de la cruz. ¿Cómo le haces, María, para que al ver a tu hijo injustamente colgada, escupido, maltratado, no dudes de Dios? Ayúdanos, Madre Dolorosa, a que en nuestros momentos de prueba no dudemos de Dios. Ruegamos nosotros, dolorosa Madre, para que tu hijo no nos desampare. ¿Cómo le haces, María, con tu corazón desgarrado, al ver la cobardía de todos los que abandonan a Jesús? Al irlo dejando solo, incluso sus discípulos más íntimos, Pedro, Santiago, cada uno de los discípulos lo abandona. ¿Cómo le haces, María, para no guardar resentimiento de todos aquellos que abandonamos a tu hijo? Ruega por nosotros, dolorosa Madre, para que tu hijo no nos desampare. ¿Cómo le haces, María, para que en el momento de dolor tan intenso, tu hijo te llama y al pie de la cruz te da hacia que va a ser Juan? Mujer, Mujer, ahí está tu hijo. ¿Cómo le haces, María, con un corazón destrozado? Esa es la herencia que nos da Jesús antes de morir, nos da a María. Por eso, cada uno de nosotros debemos de llevarla en el corazón. Y por eso ella, dice el Evangelio, desde ese mismo instante se fue a vivir con el discípulo. María, destrozado su corazón, acepta la invitación de ser madre. ¡Qué madre tan grande tenemos! Tenemos que saberle enfocar en nuestros momentos de alegría, pero sobre todo en nuestros momentos de dolor. Ruega por nosotros, dolorosa Madre, para que tu hijo no nos desampare. Y vamos a María, que siempre nos acompañe, que nos libere de la traición, de la friandad de nuestra fe, que nos acerque a su hijo, que nos ayude a ir cambiando nuestra historia, que no veamos el sufrimiento como un castigo de Dios, sino que más bien, sepamos afrasar nuestros sufrimientos y así ser mejores personas. Ruega por nosotros, dolorosa Madre, para que tu hijo no nos desampare. Madre Santísima, enséñanos a acompañarte en este momento, acompañar a tu hijo en su pasión, para que también nosotros en nuestros momentos de prueba, sintamos la presencia de Jesús y la presencia de ti, Madre Santísima, que nos protege, nos acompaña y nos fortalece. Que nuestra Madre Santísima de los dolores, convije nuestros sufrimientos y sane nuestras heridas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Basta un rato de descanso y a las doce, dos y media, vamos a empezar la presencia con el Señor de la Fuerza. No hay aplausos el día de hoy, porque un día tan especial. Gracias. 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 Gracias.